¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? La docencia, la investigación, la vinculación, también estamos próximos a ser evaluados nuevamente. Todas las instituciones de educación superior serán evaluadas y acreditadas durante este año. Entonces estamos preparándonos también para eso. Bueno, que estamos trabajando muy cercanos a toda la comunidad universitaria. Estamos haciendo las visitas informales. Queremos un trabajo de puertas abiertas en donde se pueda receptar todas las sugerencias, las inquietudes de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores y empleados para trabajar mancomunadamente. Ese es nuestro propósito, trabajar todos por un fin común que es nuestra universidad, el engrandecimiento de nuestra universidad. Y de esta parte, de mi parte y de parte del señor vicerrector, está toda la apertura del caso para ello.